La ropa, preparalo y llévalo. No, él estaba hablando conmigo, cuando ellos pasaron y de un momento a otro se me desapareció. Él estaba con una bandera y se metió, iba de frente, iba por el lado de adelante. Y yo la voy a ver cuando la jifeta era un chocón. Una jifeta negra. En ese momento nadie a los chocón. Ellos se pararon, ellos siguieron y más luego vinieron y los recogieron. En Andalucía, el cual supuestamente, por los rumores, nos dicen que es un accidente de tránsito. Efectivamente, es un masculino que fue impactado por un vehículo del cual aún se desconoce y que presenta fractura de la base de cráneo. Muchísimas gracias. Donde pasó el accidente, estaba muy concentrado de personas. Estábamos esperando la caravana. Después que pasó la caravana, que ya estaba, ya han pasado unos 5 o 6 minutos. Un vehículo, del cual no pudimos tomarle la identificación. Un vehículo de jugador, que impactó al compañero. Un compañero de la comunidad del 17, Andalucía. Proveniente de los Valdellas. Un compañero de muchos años impartido. ¡Gracias!